La ciencia y la investigación han puesto el foco en Alicante. Casa Mediterráneo ha acogido este miércoles la gala de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2022, que este año incorporan una sección dedicada a los jóvenes investigadores y da visibilidad a las mujeres, dando nombre de ilustres investigadoras a los premios para emprendedores en la investigación. La ciencia siempre vale la pena porque los descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican. Lo dijo el investigador Severo Ochoa, fallecido ahora hace 30 años, y lo ha repetido Su Majestad el Rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación, que han tenido lugar en Casa Mediterráneo en Alicante. En la apertura del acto, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha plasmado un discurso plagado de referencias electoralistas, con reproches a gobiernos anteriores, a los que culpa de la fuga de talentos y con alusiones al respaldo a la investigación atribuidas al gobierno de Pedro Sánchez. España está pasando de expulsar talento a reclutarlo. Desde el gobierno de Pedro Sánchez hemos considerado al personal de la ciencia personal prioritario, haciendo así que se despliegue la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años. Durante el acto, destacados investigadores han participado en un foro de reflexión sobre el momento actual de la investigación, sobre los medios disponibles, las salidas del trabajo hecho y los resultados que se obtienen. Tenemos que apostar por la ciencia, no solamente la ciencia en su sentido tradicional, sino desde esas humanidades también, desde esas ciencias sociales, para seguir progresando. Su majestad el rey Felipe VI ha sido el encargado de cerrar el acto, destacando el papel fundamental de la ciencia, poniendo como ejemplo más reciente la pandemia, y destacando el avance científico como elemento fundamental en el diseño de las políticas públicas. Los premiados y premiadas de esta edición por un trabajo riguroso, por su perseverancia, por su exhaustividad, por sus valores, por una labor comprometida. Felipe VI ha destacado la labor de los jóvenes investigadores, a los que ha animado a poner todo el empeño en su trabajo, aunque los avances tarden en dar resultados en una sociedad que prioriza la inmediatez. Porque no puede abordarse una transformación de país, una modernización con visión de futuro, sin basarse en la ciencia, sin basarse en el conocimiento. La entrega de premios nacionales a la investigación 2022 se ha desarrollado en las instalaciones de Casa Mediterráneo en Alicante.